Dale, otro chico más. ¡Ay, tú Francis! ¡Ay, tú Francis! Sí, bueno, sí, por todo mío. Sí, alguien que ayude. ¡Tú Felices! Alguien que ayude. ¿Por qué no le das una mano y ayudas? ¿Tú Felices? Joaquín. Porque lo bueno es que los ganamos. ¡Todo después! Sí, a ver. ¡No abran! ¡Eso es Bichu! ¡Eso es Bichu! ¡Eso es Bichu! ¡Eso es Bichu!